De esta manera luce las bodegas del edificio Langer en Zapote. La información recopilada en más de un millón de casas en el Censo 2011 se encuentran en 5600 cajas. Las últimas llegarán este martes. De momento se está trabajando con la información de los censistas y el área que recorrieron. Nosotros vemos cuáles zonas se cubrieron, cuáles pudieron quedar un poquito pendientes. Estas viviendas que hay varias gente que dice que no se han censado, entonces aquí nosotros verificamos eso. También verificamos que todo venga ubicado correctamente, donde tenga que venir la información, la boleta, traiga la ubicación correcta, lo que es el número de área para oramiento, el número de unidad geostadística mínima y que todo concuerde con las direcciones que pusieron en las boletas para las viviendas. A mediados del próximo mes, el Instituto Nacional de Estadística y Censo espera depositar los 50.000 colones a cada uno de los 35.000 censistas. Para ello, un grupo de personas ya está realizando la base de datos. Según los encargados del Censo 2011, todavía se está recibiendo información de algunas familias que no fueron censadas. Por eso, varios funcionarios seguirán recopilando información hasta finales de julio. En los próximos días, iniciarán con la capturación de los datos. Se debe capturar de alguna forma y nosotros hemos decidido, pues ya hace un tiempo, hacerlo a través del escaneo. Esto es como pasarlo por una copiadora, digámoslo así. Entonces, ahí se reconoce lo que se escribió, lo que se marcó. Y a partir de ahí, pues se generan ya las bases de datos que tienen también un proceso de validación. Y pues lo que se espera es que para finales de este año, pues ya tener los primeros resultados emitidos del censo. Hasta el día de hoy, el INE concluye que el Censo 2011 abarcó más de un 95% de las familias que tenían como meta. Si usted está entre las personas que no fueron censadas, puede llamar al teléfono 2527-10-00 o escribir al correo electrónico censo2011.inec.go.cr.